¿Cómo anda la maternidad? ¿Cómo anda Gaspar? Anda bien, anda bien. En este mundo tan difícil de la tecnología, yo no lo entiendo, pero este mundo mucho que viene, pero trato de estar muy atenta y muy contenta. La verdad que me gusta tanto como actuar. Me gusta más que actuar, en realidad me gusta más que actuar, pero también hay momentos en donde tengo que decidir un poco más, además de los proyectos que más me gustan, sino que en realidad mi familia es lo que más me gusta, pero bueno, todo lo que yo hago, mi prioridad es esa.